Gracias. 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 Hemos hecho también un largo aprendizaje todos y hemos aprendido la necesidad de articular inteligentemente el esfuerzo entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado. Esta es la clave de crecimiento y desarrollo y en esta clave vamos a seguir transitando en la República Argentina. Es mi compromiso, es mi compromiso como Presidenta de todos los argentinos. Y tenga la certeza, señor Gobernador, que usted y su provincia, como el resto de las provincias argentinas, tienen en mí una defensora de ese federalismo que implica la redistribución del ingreso en lo social y en lo geográfico. Las dos cosas están vinculadas. No queremos más que los hombres y mujeres del NOA o del NEA tengan que abandonar sus hogares, sus provincias, para ir al conurbano o rosarino o de la provincia de Buenos Aires. Queremos que tengan oportunidades de vida, de educación, de estudio, de salud, de vivienda, de trabajo, aquí, donde nacieron, y de estudio. Por eso, siéntase orgulloso de sus dos ingenieros en alimentos, mujer y hombre, recibidos aquí, en Santiago del Estero, y que hoy están cumpliendo la función para la que estudiaron en su provincia. Eso es, eso es transformar, eso es transformar. Y los que hablen, y bueno, que sigan hablando. Nosotros hagamos lo que mejor sabemos hacer. Trabajar, hacer y transformar. Muchas gracias Santiago del Estero. Aplausos. Incluida la palabra del señor Presidente de la Nación.